Como es Navidad, así vamos a comprar unas chelas y unas prostitutas, unas drogas. No mentira, pero sí vamos a comprar prostituta. Empezamos el día buscando unas olas, pero hay como casi nada, entonces ya estamos como paseando, viendo diferentes lugares en Florida, y pues puede ser que van a ver olas más tarde, no sé todavía, pero vamos a ver. En realidad parece un lago, ¿sí o no Sky? Sí. Horrible, horrible, pero el clima está agradable. Mañana Sky dice que va a haber olas. Va a haber olas mañana, entonces vamos a ir a buscar. Ayer corrimos, Ponce Inlet, que es un jetty, que es como que, no sé cómo decirlo en español, es como que donde pasan los barcos, a veces. Ya regresé, como pueden ver, estoy en Miraflores, Lima. Ya en estos días vamos a hacer más contenido chévere, ahorita yo estoy trabajando en más canciones, entonces vamos a grabar nuevas cosas, tengo que lanzar mi videoclip también, que ya, ya sé, más o menos solo tengo que definir la fecha que en estos días lo voy a hacer, entonces va a salir ese contenido y nada, soy contento de estar en Perú. O sea, Estados Unidos es chévere y después de estar mucho tiempo acá en Perú, estaba acá como 8 o 9 meses, y yo siempre viajaba de Estados Unidos a Perú. Bueno, ahora que estar acá tanto tiempo, ahora veo que la verdad las cosas de Estados Unidos realmente son mejores. O sea, tema de todo lo que puedes comprar, ropa, o sea, electrónicos, todo, todo, la calidad de allá es mucho mejor y los precios, o sea, recontra mejor. Voy a seguir viajando a Estados Unidos cada mes, cada dos meses por ahí y quedarme ahí, no sé, una semana, algo así. Porque antes fue como, vine a Perú más o menos cada tres semanas, como para, como un vacación más o menos, pero ahora voy a ir a Estados Unidos de vacación y me voy a quedar más tiempo acá en Perú. ¡Oh, yeah! Para toda mi gente en Perú, ¡nos amos! Bueno, ahorita en el estado de Florida, en verdad no hay mucha gente que usa su mascarilla, es como que, como que, mira, hay una distancia así de mí aquí y ya no me pongo mi máscara porque, pues, es válido, ¿no? Ya hemos visto que no hay nada de olas, cero olas, malazo, o sea, vinimos a correr tabla, pero lamentablemente no hay olas. ¡Oh, Dios mío! Una locura. Olas, a ver si nos va a sacar aquí unos olasas, olasas. Esto es una de las playas donde hay más ataques en tiburón en todos los Estados Unidos. Tengo miedo, no voy a mentir, encima que voy a estar en un wetsuit, voy a parecer una seal, una foca, una moda foca, ¿me entiendes? ¡Ah, la gorra, la gorra! Creo que me he roto algo, un músculo, un calambre acá, un calambre acá, voy a necesitar usar una crema CBD. Mi mamá va a aplicar la crema en su palma. Ahí tenemos a Kelly Slater, listo para las olas, en el lago de lo que es Coco Beach. Esta va a ser una de las últimas playas que vamos del lado Atlántico, porque de ahí ya nos vamos al Golfo, al lado del Golfo de México. Mi hermana ha salido a correr, yo no me metí porque no hay olas, como pueden ver, es un lago, pero ya, ella se quiso meter más que nada porque es la playa Kelly Slater, prácticamente. Como es Navidad, fácil vamos a comprar unas chelas y unas prostitutas, unas drogas, no mentira, pero sí vamos a comprar prostituta. Esta verdad, la verdad, gente, nada que ver. Mejor es un piercing que esta verdad. ¡América!